Mario León Artunduaga aún ni se había levantado cuando una persona ingresó a su vivienda y le quitó la vida. Al momento de la inspección judicial, el hombre de 62 años aún tenía puesta su pijama, lo que entrega pistas a los investigadores sobre la hora del crimen. Los ladridos de los seis perros con los que vivía alertaron a los vecinos y a los compañeros de trabajo que pidieron a las autoridades acudir al lugar. Unidades de policía judicial se encuentran en una entera verificación de las cámaras de seguridad de este sector para lograr establecer y determinar este hecho. De acuerdo con el reporte de la policía, Mario León fue asesinado con arma blanca. La gerente de diversidad rechazó el homicidio de este docente pensionado de Ciencias Forenses del CTI e integrante de la población LGTBIQ+. Mario León Artunduaga, de 62 años de edad, fue encontrado muerto en su casa. Era pensionado del CTI y maestro de maquillaje. Lamentamos su muerte y enviamos un abrazo a sus amigos y familiares. Seguimos articulando todas las instituciones para esclarecer estos hechos. El Distrito de Medellín y la policía ofrecen recompensas de hasta 200 millones de pesos para quien entregue información que permita capturar y judicializar a los responsables de feminicidios y homicidios de personas LGTBIQ+. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!